hola qué tal amigos regresamos con un nuevo vídeo hoy les voy a preparar un rico y delicioso caldo de mariscos para celebrar este 24 de diciembre aquí podemos ver algunos masos que son conchas le vamos a poner también también le vamos a poner este almejas estas son conchas las blancas aquí en nueva york le decimos masos los negros pero también son conchas vamos a ponerle lo que es papas aquí ya tengo en cuadro las papas lo tengo remojando con un poco de agua zanahoria aquí ya también puse en rodajas la zanahoria aquí tenemos lo que es calamar miren nada más aquí ya los lavamos bien con sal agua y limón ya está bien lavadita el calamar aquí ya tenemos también cabezas de pescado este le da un rico y delicioso sabor al caldo tenemos camarones miren nada más que grandes los camarones ya están bien lavados le quitamos los bigotes también le vamos a poner lo que son jitomates chile puya para que le de un rico sabor picocito le vamos a poner saleri ramitas de saleri aquí también ya pique lo que son el apio que se llama en español apio o saleri vamos a ocupar una cebolla grande blanca dientes de ajo epazote caldo de pollo honor suiza ok vamos a proceder a poner lo que es los jitomates a hervir aquí ya tenemos una olla con agua caliente casi hirviendo vamos a poner lo que son los jitomates a hervir y también lo que son los chiles aquí lo dejamos hervir por dos minutos bueno aquí también ya agregué lo que es la zanahoria lo vamos a cocer pues este es tardado para cocerse lo vamos a poner seis minutos bueno ya se coció lo que es el jitomate y el chile ya lo agregamos aquí a la taza de la licuadora pusimos la cebolla el ajo un poco de agua vamos a licuar lo que es el chile primero y aquí ya colamos lo que es la salsa de los chiles vamos a aquí tenemos una olla grande con un poco de aceite vamos a colar lo que es la salsa aquí mi mamá me está ayudando también a hacer el caldo de mariscos aquí ya vamos a licuar lo que es el jitomate también le agrego un poco de agua aquí ya tenemos licuado lo que es el jitomate vamos a agregarlo de igual manera a la olla bueno ahora le vamos a agregar lo que es el caldo de pollo honor suiza también le agregamos más agua y sal al gusto bueno ahorita ya hirvió lo que es el jitomate y tomate vamos a agregar las almejas o conchas y también los mazos los negros vamos a agregarlo aquí a la olla aquí agregamos los mazos las conchas o almejas vamos a agregar también lo que son los camarones y el calamar ahora también vamos a agregar lo que son las papas y el saleri apio en español aquí también ya precocí la zanahoria lo vamos a agregar aquí a la olla miren nada más esto huele riquísimo caldo de mariscos miren nada más el apio saleri le da un rico y delicioso sabor bueno y aquí ya pasaron 10 minutos de hervor ahora lo que vamos a hacer es agregar miren vamos a agregar el pescado aquí ya abrió lo que es los mazos y las conchas vamos a agregar el pescado el pescado es al último pues eso se cose muy rápido entonces vamos a agregar el pescado la cabeza le da un rico sabor al caldo de mariscos miren nada más que delicioso huele se los recomiendo este caldo se los recomiendo este caldo sale delicioso y por último le vamos a agregar lo que es el epazote ahí pueden ver también el camarón ya cambió de color color naranja y así va quedando la cena navideña y bueno así va quedando el delicioso caldo de mariscos miren nada más es delicioso con el epazote le da un rico sabor también y bueno así quedó el delicioso caldo de mariscos miren nada más esto huele riquísimo ahora vamos a servirnos para probarlo a ver que como nos quedó acá ya tengo un plato voy a servir y así quedó el plato servido para la cena de navidad miren nada más deliciosos deliciosos nos quedó se los recomiendo esto es rápido y fácil de hacer lo vamos a acompañar también con unos panes limones una soda riquísimo provecho vamos a probar el calamar esto está súper delicioso amigas para chuparse los dedos bueno esto es la cena que vamos a a cenar este 24 de diciembre bueno esto fue el caldo de mariscos espero sea de su agrado comenten denle like compartan y nos vemos hasta la próxima mañana Bye bye